Pero yo no soy asesino, yo no soy una buena persona, esto ha sido un accidente fortuito. Fernando, te perdono porque eres una basura. Te perdono para que no hayan otras gentes como tú, pero tienes que ir preso si todavía tienes algo de conciencia. Toda esa pesadilla empieza cuando Cristian Roder iba por la bajada a Armendariz a recoger a su niña al regatas. En el camino choca levemente con un camión de recojo de maleza. Ambos conductores se estacionan tal como consta en el parque de ocurrencias de la comisaría. Ambos conductores estaban llegando a un acuerdo cuando de pronto Fernando Mayolo embiste a Cristian Roder. Fernando, ¿estabas en estado de ebriedad cuando atropellaste a Cristian? No. ¿Por qué te negaste a pasar el dosaje tílico entonces? Eso es falso. En el mismo momento que se ocurrió el accidente, la policía me llevó a que me hagan el dosaje tílico. Y yo, por todos los medios, he tratado de evitar este incidente. Dios no ha querido recogerme. Si tú estabas con la licencia suspendida, ¿por qué manejabas? Bueno, primeramente yo no tenía conocimiento de esa suspensión. Porque a mí el Ministerio de Transportes nunca me notificó, ni la policía me notificaron. Pero supongo que una vez que ocurre el accidente con Cristian, te enteraste que tu licencia estaba suspendida. Sí, correcto. Si te enteraste que tu licencia estaba suspendida, ¿por qué el 12 de marzo de ese mismo año te vuelven a detener por conducir en estado de ebriedad? Eso es totalmente falso. El carro que manejaba, chocado con un poste, chocado con el carro de Cristian, lo aplastado y por inercia lo mandó por los aires a la pista, en medio de la pista, le destrozó la cabeza. Mayolo aquel día increíblemente ni baja del vehículo para auxiliar a Cristian, quien agonizaba en el pavimento. Existieron testigos de aquel cobarde hecho. Miró su carro, creo que le preocupó más su carro que lo que había hecho. ¿Acercó a auxiliar a Cristian? En medio momento. ¿Te consideras inocente en este caso? Por supuesto. Entonces, ¿por qué estás prófugo? Yo no estoy prófugo. Pero aquí hay una orden de captura con tu nombre. Esa es una resolución ilegal que la primera sala penal... ¿Ilegal? Ilegal. ¿Por qué ilegal? Bueno, jurídicamente no te la puedo explicar. Yo nunca en mi vida he tenido un accidente de tránsito. Nunca. Pero acá hay nueve. No, no son ninguna de accidente de tránsito. Ninguna. No quiero que nunca más haya otra mamá, una esposa que sufra, como estamos sufriendo nosotros, por un imbécil que manejó borracho y sin brevete. Fernando, ¿tienes algo que reconocer? ¿Algo de culpabilidad en este accidente? No. No. Yo, cuando manejo, no tomo. Por ocho meses la familia Roder Mackey ha estado buscando justicia, ya que Fernando Mayolo, para empezar, nunca dio la cara y menos asumió responsabilidad en tremenda tragedia. Yo me siento que yo me debía morir, Noel, porque yo había vivido toda mi vida y, de verdad, yo ya he cumplido mi labor, he trabajado para que no hayan drogadictos, para que no hayan borrachos y justo, justo que me maten a mi hijo y un drogo y un borracho no encuentro explicación.